La canción está hecha para tu voz. Qué linda. Gracias. La canción está hecha para tu voz. Como gorrión, junto a tu lado nuestras alas partirán el viento. Te daré lo más puro de este amor. Siempre que te vas, siento aquí en mi alma. Siempre que te vas, todo como un río en el olvido que se aleja. Siempre que te vas, siento aquí en mi alma. Siempre que te vas, todo como un río en el olvido que se aleja. Te extrañaré cada segundo que no estés y te veré en mis sueños cada madrugada. Navegué en ese aliento, mi amor. Y dime si no sientes esa brisa que te ampara. Te daré lo más puro de este amor. Siempre que te vas, siempre que te vas, siento aquí en mi alma. Siempre que te vas, todo como un río en el olvido que se aleja. Siempre que te vas, siempre que te vas, siempre que te vas. Te amaré en lo profundo, en lo profundo, en lo profundo de este amor. Siempre que te vas, todo como un río en el olvido que se aleja. Siempre que te vas, todo como un río en el olvido que se aleja. Siempre que te vas, siempre que te vas. Vene, vene, va Ustedes se me dieron un sabor, un swing